Hey yo, hey yo, hey, Kevin Brotard, yo girl, wanna meet my boyfriend? Se huele que huele a Cali, el Dardy Pab. Quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga na'. Que cuando me vaya en la noche y vuelva en la mañana, no diga na'. Que aunque no le guste que tome, se quede callada y no diga na'. Quiero una mujer que no diga na', 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 na'. Ya no hables más y dame un beso, llegó la hora del beso, llevamos como diez horas hablando y tú que bla, bla, blau. Dame un beso, llegó la hora del beso, ya son más de las doce y tú me sigues con tu nada. Ya tengo que ver, ya son las dos de la mañana, eh. Vámonos a mi auto, baby, te paso un pico pa' acá, every lady. Hacemos la noche, ponemos y yo lo sé, sí. Que vivo aquí, no me diga nada, ya la madrugada, la mitad cañada. Quédate callada. Nos vamos, fumamos, nos despeñamos, te llevo pa' acá, sí, después nos pillamos. So, dos, tres, cuatro. Quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga na'. Que cuando me vaya la noche, vuelva en la mañana, no diga na'. Que aunque no le guste que tome, se quede callada y no diga na'. Quiero una mujer que no diga na', 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 na'. Quiero que sepa bailar, que nunca salga sola, que nunca quiera pelear, que rompa la consola. Sé que no existen, pero yo, oh, 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 quiero una mujer que no diga na'. Dale, Cali. Yeah, oh. Si tú me quieres, yo te quiero, puedo regalarte el mundo entero. Yo sé que esta joda suena al gingolero, pero yo no es inormal, yo soy Cali. Dale. Si, si, si tú me quieres, yo te quiero, puedo regalarte el mundo entero. Yo sé que esta joda suena igual y tica al gingolero. Y me disculpo, buenas noches. Y si tú no me dices nada, te juro, no te diré na', 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 na'. No necesito saber dónde estás y para dónde vas, solo te pido que tú no me juntas. Y si tú no me dices nada, te juro, no te diré na', 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 na'. No puedes hacer lo que quieras por esta soltera, me llaman, bebé, si te talas, chero. Si amables más y dame un beso, llegó la hora del beso. Llevamos como diez horas hablando y tú que bla, bla, bla. Dame un beso, llegó la hora del beso. Ya son más de las doce y tú me sigues con tu bla, bla, bla. Quiero una mujer bien bonita, callala, que no me diga na'. Que cuando me vaya la noche y vuelva en la mañana no diga na'. Que aunque no le guste que tome, sé que le callala y no diga na'. Quiero una mujer que no diga na', 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 na'. Quiero que sepa bailar. Que nunca salga sola, que nunca quiera pelear. Que no bailar tan sola, sé que no existen, pero yo, oh, eh, oh, eh, oh. Quiero una mujer que no diga na', na'. Esto es Colombo Recas, papá. Si tú me quieres, yo te quiero, puedo regalarte el mundo entero. La difícil conseguimos aquí por ti. Si tú me quieres, yo te quiero, puedo regalarte el mundo entero. Mira los del botín, Mr. KRI. Cali el Dan, yo, oh, oh, yeah. Que bebo el Dan, bebé. Que represento Colombia Music. Bienvenidos a la era Flybot. Ok, Trenchi, va a la primera clase de producción para calvos. Dame una fila a la derecha, ya. Cali Colombia, baby. La primera clase de producción para calvos, la segunda clase de producción para calvos.